¡Suscríbete al canal! Dulce santa a la vez Dice ser mariposa siendo yo Pero es algo que me grita que debo correr No, no, por mí en el infierno hace tanto calor Inferno, es por mí que hacer el mal es lo mejor ¡Qué caloroso! Diversión, ¡qué caloroso! Como una maníaca rompe el techo María Antonia tan loca ella es Y es que ser superficial me da miedo Ahora, ¿cómo es que terminaré? No, no, por mí en el infierno hace tanto calor Inferno, es por mí que hacer el mal es lo mejor Diversión, ¡qué caloroso! Diversión, ¡qué caloroso! Diversión, ¡qué calor! ¡Oh, calor!